Titan Hunter es un gran juego, de eso no nos cabe duda. Es más, está teniendo un gran éxito, pero sin embargo eso nos quita para que también acarree algunos problemas. ¿Quieres saber cuáles creo que son los principales problemas de Titan Hunter? Pues quédate a ver este vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Anne Rosmar y sed bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos con Titan Hunter y como ya habéis podido ver vamos a tratar los problemas que tiene este proyecto, este juego. La verdad es que bueno, es lo que he dicho, es un gran juego, funciona bien, incluso uno de los problemas no van a ser ni siquiera los bugs que pueda tener el juego porque bajo mi experiencia se juega bien. Puede ser que hay momentos en que ocurra algo extraño y tal, pero no es lo más recurrente, sino que yo voy a problemas que van más allá. Más que en sí el propio juego, quizás más bien, bueno, pues el proyecto en sí y algunas medidas que están tomando, algunas cosas que aún ni siquiera han sucedido y que creo que tienen que ir llegando ya cuanto antes a Titan Hunters. Así que bueno, vamos a ver todo esto poco a poco. Y bueno, bueno, estamos por aquí, por la página y bueno, para ver también algunas cositas y así ilustrar un poco algunos de los problemas, pero tampoco es que sea realmente necesario. Pero bueno, pues yo me voy a centrar en tres problemas principalmente. El primero de ellos va a tratar sobre un poco la comunicación que dan a través de sus medios oficiales, sus anuncios, en los que, bueno, pues a veces lanzan información demasiado anticipada, es decir, han llegado a comentar cosas que luego después no se han visto reflejadas en el juego, como por ejemplo, bueno, pues el tema de las estatuas. Lo han llegado a comentar y sin embargo, bueno, pues aún no las hemos visto activas en el juego y hace ya tiempo que se pronunciaron sobre esto. Se han pronunciado incluso también sobre otras cosas como, bueno, pues NFTs que todavía no están activos dentro del juego. Todavía no se pueden craftear ni conseguir de ninguna manera ítems con los que equipamos a nuestro personaje, ¿no? Se han llegado también a pronunciar sobre eso y tampoco sabemos cómo se van a conseguir, cómo conseguirlos, pero digamos que van como enseñando el trozo de carne y nos tienen un poco ahí esperando a que nos lo lancen, pero no lo terminan de lanzar. Entonces, eso al final, bueno, pues sí puede crear, digamos, hype, pero creas hype si es algo que va a llegar próximamente, o sea, en un corto periodo de tiempo. Es decir, en la próxima, digamos, actualización. Pero es que a lo mejor el juego se ha actualizado y no llega, entonces ya el hype se convierte en crispación por parte de la gente, en enfados y en preguntas en plan, oye, no dijeron, oye, no sé qué, oye, no sé cuándo. Entonces ya empieza a crear un poco de una sensación rara entre la gente desde, bueno, pues el que no se entera, el que escuchó campana y no sabía dónde, pero ahora llega preguntando, oye, es que, pero yo todavía no puedo usar mi estatua, ¿eso por qué? No dijeron que ya se podía usar, en fin. Provoca este tipo de cosas y yo creo que son evitables, ¿no? Porque, bueno, la gente se nota sus películas también muchas veces y yo creo que desde los juegos deben de darle información de manera de que tampoco se genere hype de más y la gente se cree demasiadas ilusiones, podríamos decir. Entonces estas comunicaciones, pues a lo mejor deberían de hacerlas un poco más comedidas. Está muy bien, se sabe que deben de estar trabajando en esto, que llegará más pronto que tarde, ya que lo han mencionado, pero muchas veces a la espera se hace larga la gente en este tipo de juegos, que eran las cosas de hoy para antes de ayer, y claro, tú sueltas esto y muchas veces puede ser contraproducente. De igual manera, en cuanto a la comunicación, muchas veces también ocurre todo lo contrario en Titan Hunter, y es que hay cosas sobre, a lo mejor, sobre las que no se pronuncian. Por el chat de Telegram y tal, se habla mucho de que si ahora salen menos legendarios, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ellos en cuanto a esto no se han pronunciado como tal. Entonces, no sabemos si con las actualizaciones que han llegado a lo mejor salen menos legendarios. Podría ser, podría ser que a lo mejor alguno menos salga. Yo no digo que sea algo malo, es más, es algo que es normal, o sea, puede ser completamente normal. Pues hay que pensar que te salga un legendario, es la máxima ganancia que tú puedes sacar de este juego. Con lo cual, o sea, si te salen muchos, si a la gente, bueno, no a ti en particular, sino a la gente en general, le salen más de los que debieran, esto a la larga es malo para el juego. Con lo cual, bueno, pues es algo que tienen que regular, es con lo que quizás tengan que jugar para regular un poco las ganancias que saque la gente del juego. Con lo cual, no es algo malo, aunque también habrá gente que se busque por ello, porque antes sacaba más y ahora saca menos, pero bueno, es algo que es normal bajo mi punto de vista. Pero sí que es cierto que, oye, pues hay que darle también naturalidad. Es decir, dilo, o sea, en esta actualización hemos bajado la cantidad de legendarios, porque vemos que salen más de los que debieran. Pues oye, si es así, dilo, no dejes que tampoco la gente especule, ¿no? Porque al final, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La gente se crea sus películas y eso puede ser malo en el sentido de que, bueno, pues lo mismo están metiendo más food de la cuenta o lo mismo están generando demasiadas ilusiones en otra gente y al final, si no es de esa manera, pues también puede crear problemas, ¿no? Entonces lo ideal es, bueno, pues dar la información clara, transparente y en el momento oportuno, o sea, ni adelantar acontecimientos demás ni esquivar o ocultar algunas cosas y que después la gente se da cuenta. O sea, jugamos al juego y si hay menos legendarios, pues en líneas generales nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, esto es algo que, bueno, pues un poco como opinión personal de que creo que se puede gestionar un poco más las comunicaciones que dan y tal, ¿no? Luego después otro quizás de los problemas que veo son cosas que aún ni siquiera han llegado al juego y es que a lo mejor, bueno, pues ya nos empezamos a acercar a ver que, bueno, pues algunos ítems, pues se nos van acabando los usos Entonces, al acabárselos los usos se supone que existe la opción de reparar pero aún no está activa Con lo cual, esto, bueno, pues no es que sea un problema súper flagrante porque realmente podemos craftear y usar cualquier otro Pero sí que es cierto que, bueno, pues si tú tienes un ítem que a ti te funciona genial, te encanta y dices, uff, es que me encantaría poder seguir usándolo, ¿no? Por ejemplo Y... Porque me viene muy bien con las otras cosas que tengo entonces me vendría muy bien poderlo reparar Pues resulta que no puedes Entonces, pues, te tienes que liar a craftear y sacar uno similar pero ponte tú que lo que tú tienes se ha sacado de un cofre que tuviste la suerte de que te salió algo épico y resulta que ya no lo tienes O bueno, te digo épico te digo superior porque todavía épico has podido craftear algo pero algo superior es difícil que lo hayas podido llegar a craftear y a lo mejor te renta Entonces a lo mejor te renta es decir, no, lo reparo Pero es que resulta que no puedes Entonces, ya la gente está llegando al punto de que se le están acabando los usos Seguramente aquellos que desde el primer momento han estado jugando desde el minuto uno a tope pues seguramente ya hayan llegado a adaptar los usos de algunos de sus NFTs y ahora se ven que no lo pueden reparar Entonces, creo que esto es una función que deben de integrar en el juego lo antes posible quizás sea de las cosas que deban de darle prioridad Después también está, por ejemplo el tema de las fusiones que serviría para bueno, pues fusionar el mismo ítem y llevar la mayor categoría es decir, fusionas tres ítems del mismo tipo común y sacas de ahí ese ítem de categoría rara por supuesto pagando el tita correspondiente y tal pues las fusiones tampoco están activas aún y bueno, pues también podría ser una forma de ir dándole salida a todas estas cosas que crafteamos que mucha gente se le dará a craftear a craftear a craftear y bueno, pues es una forma también en la que se le podría dar salida y también una forma de quema del token entonces bueno pues también sería interesante que se fuera tal vez incluyendo pero vamos antes que las fusiones lógicamente lo de reparar algunos ítems que ya tengamos activos y que hayamos usado dentro del juego y ya por último y tranquilo que no lo iba a pasar por alto por supuesto el tema del claim el tema del claim está siendo un problema está creando mucho enfado por la gente porque ya llega al punto de que entra tantísima gente en el momento en el que se activa el claim que bueno se cae hasta la página se peta peta todo peta todo después salta error en fin la gente no puede climear en fin es un problema la verdad y sí que es verdad que es lo principal a lo que le deben de buscar una solución de esto también ya se han pronunciado y también dijeron que bueno pues estaban buscándole una solución que tenían una solución cuanto antes pero seguimos sin la solución los cabreos van en aumento y seamos honestos esto bien al proyecto pues no le viene tampoco para que nos vamos a engañar además mucha gente ya se encuentra en la tesitura también de querer climear para auditar nuevos ítems que haya crafteado y tampoco puede porque claro si tú no te deja climear no tienes el titan tu wallet para hacer eso y entonces pues te obliga a comprar si lo quieres ya o si no a seguir esperando y seguir intentándolo entonces al final bueno pues sí que es verdad que genera un poquito de crispación y de enfado ojalá de verdad lleguen a una solución para esto porque esto así eternamente pues lógicamente no puede estar porque igual que sería inviable que te estuvieran saliendo legendarios en cada ronda también es inviable que la gente no pueda ir climeando cuando necesite o considere esperemos que estas cosas bueno pues vayan llegando imagino que también por eso incluso no se están molestando en meter cosas como las reparaciones y tal porque quizás lo principal sea arreglar esto para que la gente pueda gestionar sus ganancias y por tanto reparar auditar fusionar etcétera etcétera supongo que esto es lo principal que tienen entre manos y esperemos de verdad que lleguen a una solución cuanto antes y bueno chicos estos son digamos los principales problemas o las principales peguitas que le encuentro a Titan Hunter el problema como tal catalogaría más que nada el de los climeos el otro los otros bueno pues pueden ser peguitas así que es verdad que le deben de ir a lo mejor buscando salida a esas cosas pero bueno es más como una opinión propia una sensación que yo tengo sobre todo para el tema de la comunicación de cómo comunicar las cosas pero bueno son las cosas que creo que se podrían mejorar sin duda ya digo no quiero entrar en bugs que pueda tener el juego que no digo que no pueda tener alguno pero que en línea general la experiencia del juego no es mala es bastante buena y en ese sentido bueno pues gracias a dios no tenemos problemas pero sí que es verdad que por ejemplo el climeo lastra bastante y yo sé que muchos de vosotros es lo que más quizás pondríais en relieve de los problemas que tiene Titan Hunters aún así me encantaría saber si bueno pues bajo vuestra opinión hay algún otro tema que creáis que sea un problema me encantaría que me lo dejarais por la caja de comentarios eso sí no me vayáis a decir el precio del token porque eso bueno pues ya sabéis que eso no lo regula como tal el juego así que pues no sería un problema sino más bien de gestión del proyecto o por más que le encontréis como tal al juego pues eso sí dejadme por aquí abajo para que yo pueda leer y nada más chicos esto sería todo por mi parte yo ya me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.